Que Jorge Ramos le haga caso al presidente, que Jorge Ramas diga cuánto gana, maldita sea, a qué le tiene miedo, infeliz, que responda Jorge Ramos, el presidente no le está preguntando la respuesta de una ecuación, no compas, no, 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 el presidente no quiere que le diga la capital de Zimbabue, no, no, no compas, no, no, cuánto ganas Jorge Ramos, eso lo tienes que saber, maldita sea, Por cierto, la capital de Zimbabue es Gerare, la capital de Zimbabue es algo así, humanos infelices, de eso hablaremos, maldita sea que Jorge Ramos diga cuánto gana y todos los demás, el presidente lo exige, si ves esto en Facebook, deja tu like, si me diste estrellitas, te mando un beso ahí, donde más pinches al lado tienes, sabroso, si ves esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando, Mucha gente ve mis videos y no está suscrita, qué clase de comportamiento psicópata es ese, o sea, me ves y no te suscribes, maldita sea, humanos infelices, escuchen al presidente, deja tu like. Estoy diciendo a Loret de Mola, si nos permite publicar la información que tenemos, que nos hicieron llegar ciudadanos, para que se conozca cuánto gana y quién le paga. O que sea por voluntad propia, para transparentar la vida pública. Que también lo haga Jorge Ramos, cuánto gana, quién le paga, el hijo del señor Krause, León Krause. Los dos trabajan para Televisa y Univisión y ganan muchísimo dinero y se puede decir, pues es que así se paga en Estados Unidos o así se paga en México a los profesionales del periodismo. Pero no, son sueldos desproporcionados. ¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para defender grupos de intereses creados. Se les contrata, suena fuerte la palabra, no la voy a usar, bueno, algo más suave. Como golpeadores para… Estoy seguro que iba a decir mercenarios, pero no, golpeadores. Los movimientos que consideran contrarios a las corporaciones que dominan en México y en el país, o que dominaban en México, que se sentían como los dueños de México. Pero esto se da en el mundo. Entonces, son medios de información o miembros de estos medios de información dedicados a golpear. Es eso, es eso. El presidente vuelve a lanzar el reto. Por ahí muchos opinólogos, este, muchas personas ahí que quieren opinar dicen la misma cantaleta. El presidente ya debe de dar punto y aparte. Ya el presidente no debe de hablar de ese caso. No, compas, el presidente está en plena batalla con el cuarto poder. Y de hecho necesitamos apoyarlo en esta batalla. Esos pechos fríos, luego, luego de que, ya, ya deja de pelear. Nah, no sean pechos fríos, es lo que me caga de la 4T. Mucho pinche pecho frío hay ahí. Humanos infelices, comparte este video. Yo fui McAlaqueix, con todo, contra los medios de comunicación. Bola de pechos fríos, ya están. Adiós. ¡Gracias!